hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un rci 63 f fc 1 este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el vaquero y a este radio les dimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo tenemos una caja de llamadores la cual tiene 25 llamadores de entrada 6 músicas de fondo y de igual manera podemos encontrar aquí su base de uso rudo esta es en color negro ya que los laterales del radio los tenemos también en color negro aquí podemos ver las tapaderas negras y en la parte de abajo el enfriador aquí en un lateral tenemos la caja en la que viene el radio originalmente este es el rc y 63 f fc 1 bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito solamente vamos a escuchar algunos llamadores de entrada y algunas músicas de fondo para que no se nos haga muy largo el vídeo esta es la presentación personalizada de nuestro compa el vaquero antes de empezar este radio va a andar haciendo ruido en la parte de modesto california esta es la presentación de nuestro compa el vaquero bien ahora vamos a escuchar el llamador número 2 con el el switch que tenemos acá al otro lado de la caja encendemos la barra de led este es el llamador número 2 este es el llamador número 3 el llamador número 4 el llamador número 5 este es el sexto llamador de entrada el séptimo llamador de entrada y el octavo ahora vamos a escuchar algunas de las músicas de fondo esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 aquí podemos cambiar el efecto de la barra de led aquí podemos cambiar el efecto de la barra de led esta es la tercera música de fondo esta es la cuarta música de fondo estas son algunas de las músicas de fondo con las que cuenta este RCI 63 FFS1 también tenemos el modo ruleta lo tenemos en los laterales del radio podemos encender los dos al mismo tiempo y escuchar un llamador de entrada al azar y una música de fondo al azar y este es el Ranger RCI 63 FFS1 y este es el Ranger RCI 63 FFS1 como podemos ver este es el micrófono con el que viene original el radio es un micrófono de alta calidad también cromado como el frente del radio y tenemos en este modelo el conector en la parte lateral del radio voy a desconectarlo y podemos ver que ya incluye su conector en L para el micrófono esto ya viene original completamente de caja en el radio si es que te gusto este video y este radio no dudes en ponerte en contacto con nosotros si es que quieres uno de ellos los tenemos disponibles para envío inmediato yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima